Lamentablemente, y la verdad que no fui suficiente Ahora me preguntas si quieres volver Ahora me preguntas si quiero tenerte y no, no, bebé Mami, no quiero tocar tus pies Ahora me quieres ver, tu baile mamita ya no puede ser Ahora estoy vacío, por si tú quieres mami estar conmigo Y lamentablemente no fui suficiente Y ahora me quieres tener otra vez Ahora estoy vacío, por si tú quieres mami estar conmigo Y lamentablemente no fui suficiente Por si tú quieres mami estar conmigo Ahora quiero estar conmigo Diciéndome cositas pero en el oído Y a mí no le contesto porque soy prohibido Llegó su temporada y yo no soy su abrigo Y por qué no le contesto y no tiene respuesta Sabes puesto contigo pero no quiero la neta Ahora solo te quedaste y me quieren volverme Y si quieres estar conmigo pon un plato pa' comerte No sé qué te pasa a ti Ahora tú quieres morirte Pero no puedes cumplir Ahora estoy vacío, por si tú quieres mami estar conmigo Y lamentablemente no fui suficiente Y ahora me quieres tener otra vez Ahora estoy vacío, por si tú quieres mami estar conmigo Y lamentablemente no fui suficiente Y lamentablemente no fui suficiente Y lamentablemente no fui suficiente Por si tú quieres mami estar conmigo Y lamentablemente no fui suficiente Y lamentable e코 Yo no lloré por mi bebé Sabiendo que te hiciste lo malo ahí Y en mi vuelta atrás Ya nosotros también son Indo Está roto ¡Suscríbete al canal!